hola hola amiguitos del bosque bienvenidos a un nuevo vídeo como lo prometido era deuda este es el segundo vídeo sobre cómo dibujar ojo tipo amerimanga aunque ahorita el vídeo que les está apareciendo en pantalla sobre cómo dibujar un ojo anime al estilo de boruto así que si quieren verlo les dejo la tarjetita que va a aparecer aquí arriba para que lo puedan checar pero hoy lo que nos compete es cómo dibujar un ojo amerimanga y también bueno una cara amerimanga entonces vamos a empezar con el boceto primero haciendo un círculo y luego en donde termina el círculo vamos a empezar nosotros las líneas de la cara es muy importante que los ojos que ustedes vayan a dibujar tengan una separación de un ojo entre uno y otro y también que los ojos vayan en línea recta eso es muy importante para que tu dibujo se pueda ver simétrico y no parezca que no sé algo raro adicional a esto déjame comentarte que el ojo amerimanga al igual que el estilo en general es una mezcla entre ojos anime y cuerpo cómic por así decirlo o ojos a manga como quieras decirle en tal caso los ojos van a ser más grandes que como si fueran en un cómic y algunos gestos van a ser más cartoon pero en general el cuerpo va a ser más este cómic ahora yendo a cómo hacer la nariz simplemente desde la línea que divide la cara vamos a hacer un círculo al lado de esa línea y vamos a juntar otra línea que sea la del cartílago este que va a juntarse con el círculo y al lado del círculo vamos a iniciar nuestra fosa nasal debe ir exactamente al lado del círculo para que nuestra fosa nasal se vea que sigue esa circunferencia y al lado finalmente el cartílago posteriormente y al ladito vamos a agregar nuestros labios que van a estar directamente abajo del cartílogo de la nariz y tenemos nuestra nariz y nuestros labios perfectamente hechos en este estilo pueden ver que simplemente borró un poco las líneas ahorita borro simplemente un poco de las líneas para que yo pueda ver qué es lo que voy a dibujar todo estoy trabajándolo bajo la misma capa y hablando un poquito más acerca de los ojos pueden ver que todo se descompone en triángulos así de fácil cualquier ojo o es en forma de triángulo o es en forma romboidal y tú simplificando eso solamente tienes que agregar ciertas curvaturas para que el ojo parezca más orgánico adicionalmente a eso debes de agregar algunas líneas de abajo para que marquen el inicio de las pestañas de abajo y recordar que la línea de arriba en donde están las pestañas de arriba siempre de ser más gruesa que todo el contorno del ojo pues es ahí donde se aglomeran la mayoría de pestañas en el estilo amerimanga usualmente vas a poner más pestañas que en un estilo anime normal o en un estilo cómic porque aquí es muy importante que los ojos resalten al igual que en el manga pero aquí tratas de que se vea entre cartoon y entre realista esa mezcla entre los dos al igual que bueno si se dan cuenta los ojos son como humanos pero son mucho más grandes y también tienen esa como expresión que tiene el anime de ojos brillosos así muy kawaii se dan cuenta ahora la línea de las pestañas está ligeramente más separada de del ojo traten que no sea muy separada simplemente ligeramente para que no se vea antiestético ahorita ya va a empezar la fase en la que estoy entintando el dibujo y en el entintado es este pinta más hacia el cómic que hacia el manga este estilo por lo menos en el entintado y también en los detalles anatómicos del cuerpo así que se dan cuenta mis líneas son gruesas y luego se hacen más delgaditas y terminan gruesas general estoy haciendo esos efectos para que el dibujo sea más dinámico ahora es importante recalcar que no unas la línea del mentón y de la mandíbula porque puede llegar a ser un poco antiestético en dibujos lo más recomendable por varios expertos es que no unas esa línea ahora simplemente estoy agregando un poquito de negros en algunas partes asurados los negros se marquen más en el estilo cómic y amerimanga que en el manga entonces puedes hacer un uso más frecuente de los negros más intensos en tu dibujo obviamente cuidando de que no los atures para que tu entintado en el dibujo sea más interesante un poquito más de asurados en un poquito más de abajo de los de las pestañas que es ahí donde se oscurecen los ojos importante un ojo acá medio este un cabello acá medio ponqueto que se ve interesante nuestra chica unos labios acá gruesos son es ahorita ustedes no vieron pero yo seleccioné los colores con los que vamos a pintar los ojos de nuestra chica estos ojos van a ser estilo galaxia ya sabes acá medio hippies no pero van a ser estilo galaxia con esto simplemente estoy usando los colores digamos más brillosos al lado del iris y los más neutros y oscuros al final del iris para que en medio yo pueda colocar un poquito de amarillo y es de un efecto más interesante este caso es importante que el brillo de los ojos este sea sea grande para marcar ese estilo manga que está implícito en este estilo y vamos a agregar un pequeño pequeños puntitos de colores para que se vea que es como tipo galaxia nuestro ojo y con esto básicamente ya casi tenemos nuestro dibujo simplemente estoy agregando algunos detalles en en esa parte calva de su cabello unos pelitos más alborotados porque estas chicas punquetas están muy alborotadas y ya tenemos finalmente nuestro dibujo que es como quedaría ahora te invito a que te quedes porque próximamente se va a venir cómo dibujar en distintos ojos ahora me paso al papel para que vean que también trabajo en en tradicional papel y lápiz en este caso azul y les voy a enseñar todos los tipos de ojos que existen y cómo tú puedes desestructurarlos de la forma que tú quieras para hacer cualquier tipo de ojos verás que todos son triángulos y también quédate porque próximamente voy a estar dibujando bueno mañana voy a traerte cómo dibujar el ojo estilo cómic el ojo estilo realista también vamos a aprender a cómo pintar digitalmente con nuestro mouse y teclado una serie de anatomía del ojo y del cuerpo en general y muchísimo más y bueno me ayudarías mucho suscribiéndote al canal activando la campanita también dándole muchos likes me ayudarías muchísimo para que el vídeo tenga más difusión compartiendo el vídeo en tus redes sociales con todos tus amigos interesados siguiendo mis redes sociales como debian art como art station muy buena red social también como draw crowd y finalmente y más importante como instagram que es ahí donde actualizó casi diario subo mis prácticas a papel mis prácticas generales de anatomía dibujos digitales etcétera 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 en fin espero te haya gustado este vídeo agradezco mucho tu tiempo espero te hayas divertido espero hayas aprendido algo nuevo te mando muchos besos bye bye